¿Habrá alguien ahí? ¿Alguien estará escuchando a los maestros? Esa es la pregunta. Todo esto que está pasando no es ilegal. Los maestros tienen los derechos constitucionales para poder estar manifestándose y ocupando una plaza pública. Este es un espacio público, no es propiedad de nadie. De hecho, se tiene que notificar cuando vas a ocupar un espacio público, pero no necesariamente, porque esto es un asunto de colectividad. Así que es importante pensar si los que están allá despachando realmente están haciendo caso a este campamento, porque aquí lo que hay es vida, pensamiento y reflexión. Aquí hay acciones, allá en Palacio no hay nada. Lo que queremos es una respuesta. Lo que queremos es que todo mundo generemos más preguntas, pero que partamos de la realidad de lo que hay. Partamos conscientemente de lo que estamos viviendo en cada ciudad, en cada pueblo, en cada congregación, en cada ranchería. Es muy fácil hablar y desacreditar de alguien, a alguien, particularmente a los maestros. Pero yo les puedo decir que aquí ellos saben que hay escuelas que son multigrado, que no tienen techo. Yo he estado parado en las escuelas. Ellos saben que hay escuelas en Tabasco que están inundadas y anegadas. Ellos lo saben. Ellos saben que en Capizallo, Veracruz, que es una comunidad muy metida en la sierra, hay niños que no tienen ni para comer y van a la escuela. Y saben que, yo hoy día les puedo decir que en Capizallo hay mexicanos que han empezado a leer y escribir por primera vez en esa comunidad. Y se le debe al único maestro que va hasta allá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué desacreditas a la gente que está en lucha por algo que es superior a nosotros, que es un ideal? Reflexiona y piénsalo, porque allá también hay otra institución que también no se para por acá. Una institución que dice que es el valor, lo decente, lo correcto. ¿Viene alguien de allá? Tampoco viene. Ese es el problema que tenemos ahora. Una élite que no dice nada porque están en la soberbia, en la arrogancia y creen que ellos tienen propiedad de un país y que la gente en ese país son los esclavos a su servicio. Ese es el problema que tenemos. Nosotros queremos que todo mundo tenga derechos y que todos estén viviendo bien. Queremos que todos los niños de todos los rincones del país tengan derecho a la educación y su derecho a la alimentación, como dicen los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, como dice UNICEF que debería de ser. ¿México está cumpliendo en los términos internacionales con el sector educativo? ¿Según quién? ¿Según la OCDE o según la UNICEF? Esas son las preguntas. ¿A quién está sirviendo el gobierno mexicano? ¿Por qué están de lado de los que están violando los derechos humanos? ¿Y por qué no están de lado de los ciudadanos que aquí están, en pie de lucha, defendiendo lo que otros mexicanos tiempo atrás tuvieron que pelear a través de una revolución para alcanzar una posibilidad humana de existencia? No hay punto de negociación cuando se está violando la Constitución, porque la Constitución es muy clarita y es un acuerdo, es un pacto que está muy por encima de todas las mamarrachadas de pactitos por México. Este, el pacto que es el más importante, se llama Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y aquí esta gente está defendiendo a la Constitución. Si de todos estos, y lo que yo estoy diciendo es radical porque defendemos a la Constitución, si defender a la Constitución es ser radical, yo me declaro radical.